Llega un nuevo viernes de estrenos y vamos a inaugurar la sección con Kinu Reeves, que dirige y protagoniza el poder del Tai Chi. Ya os imaginaréis que las luchas y las coreografías van a ser las grandes protagonistas. Dicen que son combates ilegales, pero hay más. Acaba con él. Y ahora vamos a hablaros de un drama protagonizado por Juan Diego, que después de pasar 10 años en una silla de ruedas, decide viajar a la India, como lo hacía antes, en plan road movie. Madre mía, ¿qué saldrá de aquí? Todos estamos muriendo, algo que pasa que yo sé hace mucho tiempo. Mira a tu alrededor. Has visto algo tan increíble como esto. De Francia nos llega una comedia negra titulada Nueve meses de condena. Ya os imaginaréis de qué va el tema. De un buen bombo, el que le hacen a una juez de moral muy estricta y además se lo hace un delincuente en busca y captura. Así que va a estar nueve meses preguntándose cómo ha sido posible algo así. Se está adelantando mucho. Le van a faltar un montón de órganos. Va a ser una chapuza. ¡Un desastre! ¿Qué está haciendo? Lo estoy asustando. Para que no salga. Inevitable es un drama hispano-argentino en el que veremos a Federico Lupi interpretando el papel de un escritor ciego que tratará de ayudar a un hombre en crisis, un empresario. Y es que los empresarios están muy mal. Ser siempre la gallina de abajo, eso es ser una persona responsable. Me hubiera muerto en la oficina como Freire y nadie sabría qué carajo decir en mi funeral. En Mejor Otro Día nos vamos a encontrar una azotea y cuatro suicidas. ¿A qué parece el comienzo de un chiste? Pues no, no lo es. Es una comedia, también con tintes dramáticos, en la que vamos a ver cómo cuatro personas al borde del suicidio terminan ayudándose entre sí. ¿Por qué no iba a desear tirarme desde lo alto de un edificio? Valeria Golino nos va a hablar en su película de una mujer a la que llaman Miel. ¡Qué nombre tan dulce! Y es que ella se dedica a ayudar a personas que están en circunstancias ya muy, muy, muy duras. No podemos saber la regla del límite del nuestro intervento, no hay una regla. No hay una regla. Yo ce lo hago una regla. Yo creo en lo que hago. Documentales sobre cine habréis visto un montón. Ahora, sobre la última sala de cine X de Madrid, la sala Duque de Alba, seguro que no tantos. Pues vais a ver qué es lo que sucede cuando la taquillera está a punto de jubilarse, porque esto ya es el último reducto del cine porno en Madrid. ¿Para mí? ¡Uy, por Dios! Lo que me ha traído, qué bonita. A mí me hizo hasta llorar la película. Bueno, chicos, la semana que viene tendremos los estrenos antes, recordadlo, porque tenemos la Semana Santa encima. Así que, como siempre, nos vemos en los cines. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!